Bueno, yo quiero reflexionar esta tarde con una frase que le he llamado Dame ese monte, dame ese monte. Todos tenemos sueños en la vida, ¿verdad? Todos. Aquí hasta los viejos tienen que soñar. Yo ya tengo, no, no les digo la edad porque ustedes de pronto comienzan a hacer cuentas por ahí raras. Y después le quitan el regalo a Manuel para dármelo a mí. Pero quiero decirles que ya más de 60 años, aunque no lo crean, pero sí, es verdad. Más de 60 años y todavía estoy soñando. Pero hay que soñar despierto. Por allá a mí hace muchos años en la universidad nos decía un profesor, hay que soñar despierto. Hay quienes sueñan dormidos y nunca le ponen camino a los sueños. No, a los sueños hay que ponerlos a caminar. Dice en la Biblia, y voy a leer para ustedes. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Dales ahora mi fuerza para la guerra. Y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste en aquel día que los sanaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y quiero leer este texto que me llama la atención. En esta vida, en la versión TLA, dice, en esta vida todo tiene su momento. Hay un momento para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto. Hoy esparcimos piedras, mañana las recogemos. Hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos. Hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos. Hoy todo lo guardamos, mañana todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos, mañana hablamos. Hoy amamos, mañana odiamos. Hoy tenemos guerra, mañana tendremos paz. Ante las promesas de Dios, porque el Dios nuestro es Dios de promesas. ¿Cuántos creen que Él es Dios de promesas? Aleluya. Ante su grandeza, porque nuestro Dios también es supremamente grande. Es el más grande de todos. Ante su fidelidad, porque Dios es fiel. ¿A cuántos Dios ha sido fiel? Dios es fiel. Aleluya. Ante su poder. Aquí estamos escuchando que Él es poderoso. ¿Cuántos creen que Él es poderoso? Ante su poder. Entonces, ante esas virtudes de Dios, todos los seres humanos, todos, generamos expectativas. Tenemos sueños. Tenemos anhelos. Tenemos propósitos. Deseos de conquista. ¿Cuántos tienen deseo de conquistar? Seguramente esta tarde aquí hay madres de familia que desean conquistar a sus hijos para Dios. Seguramente hay padres de familia que desean conquistar a sus hijos para Dios. Seguramente usted está aquí porque también desea conquistar de Dios algo para hacer algo más productivo. Me llama la atención que nosotros los seres humanos somos dados a soñar dormidos y debemos soñar despiertos. A nuestros sueños hay que sumarle derroteros. Usted no puede soñar y sentarse a esperar que las cosas salgan. Usted tiene que empezar a abrir camino hacia el sueño. ¿Qué hubiera pasado cuando Moisés clamó al Señor? Se quedó mirándolo y comienza a clamar. Y Dios le dice, no es tiempo de clamar. Moisés, no es tiempo de clamar. Y yo quiero decirles, hay momentos en la vida que no son tiempo para clamar. Son tiempo para avanzar. Y cuando uno sueña en Dios, hay que avanzar. Y cuando usted avanza, Dios comenzará a hacer lo que Él sabe hacer. Aplauda la gloria de nuestro Dios. Aleluya al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Habrá obstáculos? Amigos, claro que sí. Cuando uno sueña, las cosas no salen todas bien. Los sueños hay que ponerlos a caminar. Cuando José, el soñador, recuerdan el soñador registrado ahí en la Biblia, describe sus sueños y dice, yo soñé que atábamos manojos en el campo y mi manojo se levantaba y estaba derecho y vuestros manojos alrededor se inclinaban al mío. Entonces sus hermanos le dijeron, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y después dijo, otro sueño, sol y luna y once estrellas se inclinaban hacia mí. Y entonces salió la mamá al camino a decirle, ¿y usted cree que su papá, su mamá y sus hermanos nos vamos a inclinar hacia usted? A veces ni en la casa creen en nuestros sueños. ¿No le ha pasado así? Nadie cree. A veces nos pasa lo que le pasó a David. Ni su propio padre creía que David era un hombre que podía ser llamado. No tenía para él las condiciones. No tenía quizás las cualidades que se requerían para ungirlo. Y lo vio y no lo recordó. Tuvieron que decirle, le queda otro por ahí. Y entonces él dijo, ah, se me escapaba, me queda uno. Pero no huele tan bueno. No tiene el mejor vestido. Está en el campo. Y el hombre, el profeta de Dios dijo, el Señor dice que ese es, tráiganlo. Y tal vez usted esté en esa condición. Ha soñado y nadie le cree. Pero yo quiero decirle, si sus sueños están hoy en la dirección de Dios, permítame decirle, comience a caminar que Dios comenzará a abrir. Comience a tocar la puerta que Dios comenzará a abrirla. Aleluya al Señor. Bien el soñador, dijeron sus hermanos, matémosle y echémosle a una cisterna y diremos, alguna bestia lo comió. Y veremos, ¿qué será de sus sueños? Nuestros sueños de conquistar una vida santa. Nuestros sueños de conquista por tener el amor de Dios. Por ser lo que queremos ser en sus manos. Nuestros sueños quizás por un amor ideal. Por una familia en bendición. No tendrán obstáculo. Nadie podrá interponerse. A José, en su sueño, nunca le mostraron el proceso. Nunca le dijeron lo duro que tendría que pasar. Nunca le mostraron el camino de dolor para lograrlo. Nunca le dijeron que la túnica de colores, la que su padre le había regalado. La que su mamá seguramente le había confeccionado. Nunca le dijeron que sería el precio. Y menos que sería vendido. Tampoco le mostraron la cisterna y menos la cárcel. No le mostraron nada de eso en el sueño. Así que yo podría decir, entre dame ese monte, entre dame ese monte y decir lo logré, lo alcancé, lo conquisté. O decir como dijera Jesús, consumado es, lo logré, lo alcancé. Hay entre eso, hay un largo camino de dolor, pero posible, pero posible de alcanzarlo. La Biblia dice, tiempo y ocasión acontece a todo. José interpretó el sueño de Faraón, pero a su propio sueño le faltaba la parte de dolor. El camino de las espinas hasta llegar a la conquista. El que era necesario recorrer hasta escuchar la frase por parte del rey. Escuche, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? Eso fue lo que dijo el rey. En quien esté el Espíritu de Dios. Tú eres sobre mi casa, dijo el rey. Y por tu palabra se gobernará mi pueblo. Yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Dice la Biblia que el rey se quitó su anillo, el anillo de su mano lo quitó y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de lino finísimo. La túnica que había perdido se la devolvieron mucho mejor. La que la habían rasgado, la que la habían quitado, como le pasara a Jesucristo, le rasgaron sus ropas. Pero se vistió de gloria cuando resucitó dentro de la tumba. Se vistió de gloria. Aplauda la grandeza de nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea Jesús. No importa que la túnica de colores, escuche bien, no importa que tu propia túnica la hayan rasgado. No importa que de pronto te sientas en el olvido. Quizás como aquel hombre mefibocé. Hay, hay, hoy, dice, hay alguien hoy viviendo en Lodebar. Seguramente hoy aquí en este recinto y entre los que me escuchan y nos ven por estos medios, hay alguien en Lodebar. Alguien que se sienta olvidado. Alguien que cree estar en el abandono. Alguien que por errores aún ajenos, como le pasó a Mefibocé, sienta estar desterrado. Alguien que crea mejor sepultar sus sueños. ¿Para qué seguir intentando en esta lucha? Por el calor de un hogar, por la alegría de una familia, por la oportunidad de un servicio. Tal vez haya hoy alguien en esa condición. El Rey te manda a llamar hoy. Tu sueño. Tu sueño. Hoy alcanzará. Hoy será alcanzado tu sueño. Desde hoy estarás en mi palacio. Desde hoy estarás en mi mesa. Desde hoy comerás conmigo. No me importan tus defectos. Usar, usar el mantel de la misericordia se hace propicio esta tarde aquí. Dios usará de misericordia para usted que tiene los sueños sepultados y a punto de claudicar ya. Aplauda la grandeza de este Dios maravilloso. Nadie te podrá señalar tus errores. Estos quedarán sepultados. Hoy nace la esperanza de tu sueño. A José le despojaron de la túnica. Es verdad. Y quizás nuestro inventario hoy solo habla de pérdidas. De derrotas, de fracasos. Hijos que lloran por papá. Padres que lloran por sus hijos. Pero hoy Dios pondrá vida a nuestros sueños. Como quisiera que esta tarde. Alguien que ha soñado. Alguien que ha visto cosas grandes para su vida. Si tal vez las tiene amarradas y no las ve todavía. No vislumbran y llevan muchos años esperando que el sol alumbre. Yo quiero decirles sigue caminando. Sigue caminando. Que estamos a punto de conseguirlo. Sigue caminando. Sigue avanzando. Que estamos a punto de alcanzarlo. Aleluya al Señor. Hoy hemos sido convocados los valientes. Los que tiendo, teniendo un espíritu diferente como Caled. Observamos que a este mundo podemos quitarle frutos. Frutos grandes. Que todavía hay tiempo para arrancar la semilla del pecado. Y para plantar la semilla de la esperanza. La semilla de la fe. La semilla de la vida. La semilla del amor. La semilla del perdón. Los gigantes no nos han podido derrotar. Yo escuchaba aquí a nuestros hermanos. No nos han podido derrotar los gigantes. Hoy entendemos que hemos sido llamados para luchar. Los años, como dice una canción. Quizás para algunos ya marquen nuestra cara. Y solo muestren las cicatrices de dolor. Aún así, como Caled decimos esta tarde. Dame ese monte. Aún así, queremos seguir luchando por conquistarlo. Tu sueño hoy será alcanzado. Dios te lo pondrá en la mano. Y comenzarás a darle gloria a Él por lo alcanzado. Aplauda a Jesucristo en esta hora. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuánto tiempo lleva soñando? Mi madre soñó mucho conmigo. Fueron más de 23 años soñando y orando por mí. Más de 23 años soñando. Pero nunca renunció a su sueño. Hoy precisamente mi madre está en una clínica. Hoy. Tal vez debía estar allí. Pero mientras yo me ocupo de Dios. En esta tarde. Yo sé que Dios puede ocuparse de ella. Aplausos. Mi madre nunca renunció al sueño de mi infancia. Mi madre nunca renunció a creer que ese niño que jugaba en un lugar del Tolima, en un pueblito del Tolima, que siendo de 7 años, jugaba a ser pastor. Mi madre nunca renunció. Mi madre nunca renunció a creer que algún día Jesús iba a correr más rápido que yo y que me iba a alcanzar. Y bendito el día en que me alcanzó. Bendito el día en que este Dios me alcanzó. ¡Dele aplausos a Jesús en esta hora! A los 23 años de edad, mi madre no renunciaba. Yo recuerdo que entraba a esa habitación, llegando de las fiestas, y mi madre se despertaba y se colocaba de rodillas a darle gracias a Dios. Porque había llegado vivo. Y había esperanza para ver su sueño. Y un día, un día, de los grandes días de este Dios, me dio por ir a un culto después de muchos años. Llegué a un garaje, tal vez Guillermo lo conoció, la camellia, cuando empezaba en un garaje. Vicente, recuerda a Luis Inesterra, predicando un sermón esa noche. Llevaba como unos siete años sin ir a un culto. Pero había una soñadora. Había una madre que soñaba. Por eso yo he venido a decirle esta tarde, con toda seguridad, dígale a Dios esta tarde. ¡Dame ese monte! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Me paré en la puerta de ese día, de ese lugarcito. ¡Estaba lleno! Un garaje como para 50 personas y había más de 200. Así somos nosotros los pentecostales. ¿Sí o no? Y nos dicen, iglesias de garaje, abren por ahí. Y así hemos empezado, en garajes. Tienen razón. Y me paré como un espectador más. Y un predicador diciendo, aviva tu obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. No predicó más de 10 minutos ese hombre. Aleluya. Y yo todavía seguía estático. Cabello largo. Botas de cuero. Jeans apretados. Chaqueta de cuero. Y parado ahí. Cuando de pronto. La película de mi infancia. Comienza a darle vueltas en la cabeza. Y vueltas en la cabeza. Y se viene el pastor. Y me abraza y me dice. Y nombre es Héctor Ariel. Y él me decía, Ariel. Me dice, Ariel. Duda que esta es la verdad. Y cuando me dijo eso. El corazón se partió en pedazos. Era el puntillazo de Dios. Y me fui corriendo. Caí de rodillas. Y el sueño de mamá se cumplió. Se cumplió. Se cumplió. Les confieso hermanos. Ese día Dios. Me perdonó. En un segundito. Me perdonó. Ese día Dios. Me salvó. Ese día Dios. Como si fuera poco. Me llenó con su espíritu santo. Y como si fuera poco. Ese día me llamó a este ministerio. Con cabello largo. Como estaba. Ese día me dijo. Yo te necesito. Y me paré y abracé al pastor. Y le dije. Marcos. Si algún día. Dios me llama. Yo estoy listo. El sueño de la vieja se cumplió. Tiene un aplauso grande a este Dios. Para nosotros la vida ha sido la oportunidad del perdón. La oportunidad del llamado. Al servicio. La oportunidad de ser mejor. Acompañado de múltiples momentos. Algunos de alegría. Otros de dolor y angustia. Pero hoy podremos decir. Como dice la canción. Aquí estamos todavía. Con la espada entre las manos. Con algunos años más. Y alguna herida. En pie de lucha todavía. Nuestra barca. Aún navega en este tempestuoso mar. De las grandes olas. Se ha ocupado mi maestro. Que aunque parezca estar durmiendo. Sé que hoy está atento. Está aquí atento. Seguramente desaciertos tropiezos. Se suman hoy. A esta historia. Que no es solamente la mía. Es la nuestra. Es la de todos aquí. La de todos los que como Jacob. Hemos decidido en medio de la crisis. No aceptar que nuestro fruto. Se llame Benoni. Benjamín. Hijo de mi tristeza. Y sorprendiéndonos. Y sobreponiéndonos al dolor. Dios nos hace decir hoy. Benjamín. Hijo de mi mortaleza. Muchos de estos momentos que narra el escritor del pasaje que leí. Todo tiene su tiempo. Seguramente en la brevedad de nuestros días. Ya los hemos vivido. Evidenciando. Y hoy se suman a la experiencia de la vida. Seguro estoy yo que Dios ha permitido. Que nuestras decisiones por amarle. Por servirle. Por llevar una familia de la mano. Y orientar a su pueblo. Nuestra decisión por permanecer. Hoy se reafirma. Y a ella le suma la actitud de un valiente. Que aunque teniendo miedo. Quiere avanzar en la misma dirección. Y sin cambio de ruta. Persistente. Decidido. Y dice. Aquí estoy esperando tu respuesta. La vida es como una montaña rusa. Donde aparece en la cima de las alegrías. Pero también los abismos de la tristeza. Las profundidades de la desolación. La Biblia describe algunos montes. A los que hoy quiero referirme rápidamente. Moría el monte de la prueba. Quizás como habrá en esperanza contra esperanza. El monte de dolor. Lo hemos vivido alguna vez. Hemos estado ahí en el monte de la prueba. Momentos donde Dios parece probar nuestra confianza. Momentos donde el éxito nos es robado. A las pruebas no hemos sido ajenos. Como tampoco tenemos que decir esta tarde. No hemos sido ajenos al auxilio de Dios. Cuando hemos tenido la prueba. El monte de la alabanza. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Seguro muchas veces. Hemos visto a Dios de nuestra parte. Para sacarnos en medio de la aflicción. Un grito de adoración. Jamás se me olvida. El momento que hace unos seis años viví. Del cual también aquí compañeros fueron testigos. El hermano Vicente a las tres de la mañana. A veces me escribía. Diciéndome. Estamos orando. Este hombre fue. Y también vio. Una camilla. Y en esa camilla una mujer. Declarada muerta. Pero en medio de todo ese dolor y de esa angustia. Había momentos para darle gloria a Dios. Porque Dios es así de bueno. Oreb el monte de la alianza. Del pacto monte donde nace el querer obedecer. El compromiso para con Dios. Para consigo mismo. El anhelo de agradar en todos sus caminos. Quiero invitarles por un momento. A quedarnos aquí. Vamos a pactar con Dios. Consigo mismo. Con nuestra esposa. Con nuestros hijos. Vamos a hacer hoy un pacto con Dios. Monte Carmelo. El monte de la decisión. La vida es eso. Decisiones. Hoy hemos decidido estar aquí. Hoy hemos decidido amar a Dios. Por encima de lo que sea. Y de lo que venga. Sin importar que nos. Que nos deparen mañana. Hoy decidimos amar nuestra casa. Amar nuestra familia. Amar nuestros hijos. Amar nuestra esposa. Amar esto que hacemos. Y que nos deleita haciéndolo. Agradándole a Dios en su servicio. Es el monte del hasta cuando. Hasta cuando claudicaréis. Hemos estado ahí todos alguna vez. Decidiendo quedarnos quietos. A veces decidiendo avanzar. O a veces decidiendo retroceder. Ahí hemos estado todos juntos en algún momento. Hasta cuando. Los hijos gritan. Hasta cuando papá. La esposa dice. Hasta cuando esposo mío. Hasta cuando hijo. Hasta cuando claudicaréis. Hoy es el tiempo de la decisión. Por seguir luchando. Por la conquista del sueño. Que un día nos despertó. Y que un día nos despertará. Con alegría. Aplauda a Cristo el Señor. Aplausos. Aleluya. El monte Hermón. Monte de la conquista. Uno de los más altos. Conocido como el monte del anciano. Abundaba el agua. Ese monte también lo hemos visitado. Estoy seguro que es el más frecuentado. El que registra. No las hazañas suyas. Ni las mías. No nuestras hazañas. Sino los triunfos que Dios nos ha regalado. Cuántas conquistas hemos saboreado. Cuántas alegrías nos ha traído la compañía de Dios. Aquí quiero invitarles a recordar los momentos de las victorias. Los buenos momentos. Estos también yo quiero decirles hermanos. Se suman al inventario de nuestra vida. No solo lo de la derrota. Hay quienes solo se recuerdan o se acuerdan de las derrotas. Y se quedan en Moriab. El monte del dolor. Y se quedan estáticos. Se quedan solo viendo cómo no pudo haber alcanzado. Cómo no pudo haberlo logrado. ¿Por qué pasó? Y se quedan en Moriab. Pero yo he venido hoy a decirles. Vamos a salir de Moriab. Luego viene el monte de los olivos. El monte del quebrantamiento. Si quieres pasa de mí esta copa. Se renuncia a la voluntad propia. Y abrazamos la voluntad de Dios. La de ser molido. De aceptar lo que a él bien le parezca. De sin entender lo que pasa. Aceptamos su soberanía. Permítame hablar hoy con los servidores. Los siervos siempre son dependientes. Como dijeran aquí. No tienen voluntad propia. Si es posible. Si es posible. Dice el siervo. Si es posible. Razón lo dijo el Señor. Razón tiene el escritor hablando del modelo. De Jesús. Quien desde que sale a este escenario. Vestido de humanidad y de humildad. Y hasta ser glorificado. Hasta la conquista de la gloria. Mostró dependencia. He aquí mi siervo. Yo le sostendré. Siervo dependiente de nuestro amo. Mirando siempre a la mano de su Señor. Auxilio y liberación vendrán. Entreguémoslo todo. Hasta lo último. ¿Y qué es lo último que el ser humano tiene para entregar? Su espíritu. Es decir. Todo. Entonces se registró. En pocas líneas. Y de un instante. Los hechos más grandes de la historia humana. El velo del templo. Se rasgó de arriba abajo. Entreguémoslo todo. Y la barrera de separación. La cortina. Se correrá. Y el mensaje. No solo será oído. Será visto. La tierra tembló. La tierra temblará. Los cimientos de la incredulidad. Serán sacudidos. Las rocas se partieron. Solo cuando entreguemos todo. Los corazones de piedra serán de carne. Los sepulcros se abrieron. Solo cuando lo entreguemos todo. Nacerá la esperanza. La oportunidad de la vida. La resurrección. La restauración de sus hijos. De su esposo. De su hogar. Y quinto. El centurión. El centurión y los que con él estaban. Dieron voz de reconocimiento. Público diciendo. Verdaderamente. Este. Era. Hijo de Dios. Solo cuando lo entreguemos todo. Podrán decir. Verdaderamente. Este puñado de servidores. Son soñadores en Cristo. Son los verdaderos hijos de Dios. Y por último. Dos montes me quedan. Monte del Gólgota. El de la crucifixión. Juntamente crucificados con él. En ese monte. Muere el yo. Hacemos su voluntad. Monte de la denegación. Muere el orgullo. Que tanto daño nos hace. Séptimo. El monte de Sion. El monte del gran rey. Y de a donde queremos llegar. Para palpar y ver al que nos salvó. Al que nos dio cumplimiento al sueño. Al que nos amó. Al que nos llamó. Su cimiento está en el monte santo. Dice su palabra. Ama Jehová las puertas de Sion. Más que todas las moradas de Jacob. Cosa gloriosa se han dicho de ti. Ciudad de Dios. A todos los cercanos. Jesús siempre los subió a un monte. A todos. Sus discípulos no fueron ajenos. Y allí recibieron el listado. De actitudes que deben acompañar. A sus siervos. Vamos compañeros. Todos a la conquista. No somos de los que retrocedemos. Galardón tendremos. Escribamos esta historia de vida. De sueños. De servicio. Esta historia de perdón. Con mayúscula. Con disposición. Con actitud de valentía. Porque ya escucho. La voz de mi amado. He aquí. Él viene saltando. Sobre los montes. Brincando sobre los collados. Uno que quiera decirle esta tarde al Señor. Dame ese monte. Dame ese monte. Un soñador. Dame ese monte. De la solicitud. Del sueño. Del anhelo. Hasta consumado. El logro. Conquista. Tendremos momentos de dolor. Pero no renunciemos. Dios prometió a los que guardan todos sus mandatos. Estar con nosotros todos los días. ¿Cuál es tu monte? ¿Cuál es tu objetivo? Dios está hoy aquí de su parte. Y de mi parte. Calef. Calef. Había visto el monte. Lo había soñado. Pasaron más de 40 años. Esperando alcanzarlo. Esperando lograrlo. Y el tiempo le llegó. El tiempo de la conquista llegó. Y por eso tiene que decir. Dame ese monte. Si Jehová está conmigo. Echaré a todos los enemigos de mi sueño. A José. Le rasgaron su túnica. Pero nunca renunció a su sueño. Fue hasta la cárcel. Fue a la cisterna. Pero salió con su sueño vivo. Y Dios está aquí esta tarde. Para entregarle. La respuesta. A su sueño. Tal vez hay aquí alguno que ha soñado. Con salir a servicio. Y nosotros le hemos puesto ya una trama. 40 años. 40 años. Tal vez haya aquí algún Pedro. Que le ha fallado a Cristo. Y tal vez diga. No yo ya no puedo cumplir mi sueño. Pues yo he venido esta tarde. En el nombre de Jesús. A decirle. Su sueño será alcanzado. Dígale. Dame ese monte Señor. Dame ese monte. ¿Cuál es tu monte? Levante tus manos al cielo. Y dile Señor. Seguiré soñando. Seguiré soñando. No importa cuántos montes tenga que pasar. No importa cuántos obstáculos tenga que superar. Pero mi sueño. No renuncio hoy. Lo alcanzaré. Lucharé hasta el final. Y lograré mi sueño. Lo abrazaré. Quiero a todos los soñadores en esta hora invitarles. A darle un aplauso grande. Un homenaje grande al Señor. Sigamos soñando. Vale la pena soñar en Cristo. Aplausos. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias!